En el caso de Nancy, las investigaciones se han realizado exactamente igual, con la misma cantidad de ahínco y con la misma cantidad de esfuerzo. Lo que pasa es que son contextos diferentes, son situaciones totalmente distintas y usted no puede comparar dos casos que sean totalmente iguales. Son muy diferentes y hay siempre una complejidad importante en cada caso de desaparición. Pero en el caso de Nancy, nosotros hemos hecho muchas diligencias. Ya identificamos a una persona que está asociado a la desaparición de ella y la línea de investigación sigue. Estamos realizando diferentes actuaciones, tanto la semana pasada, la antepasada, esta semana seguimos con diferentes actuaciones y así va a ser la línea hasta que podamos saber qué fue lo que sucedió con ella, encontrarla y ojalá tomar las acciones del caso si hubiera alguna persona involucrada en esta desaparición.